Pibes, teneme el camello. Hoy seis, primer sábado y mes del año nuevo, acaban de pasar los reyes magos, y aunque ahora mismo siento un gran deseo de escribir sobre la mejor etapa de mi vida, cuando con unas tijeras solingen de costura me escapaba para cortar el pasto que crecía en las vías del Belgrano, pero antes voy a exponer una teoría que la mayoría de los hombres tardan mucho en descubrir y que cuando lo hacen no la divulgan porque a. temen estar equivocados, b. odian hacer el ridículo y c. se acuerdan de la vida pero ya no saben dónde está. Lo que quiero decir es que los reyes magos existen, los que no existen son los padres. Esta frase te la debía desde hace muchos años, niño del ferrocarril, niño del Belgrano, capaz con infinito cuidado de probar con los dientes y los labios la calidad del pasto que le ibas a ofrecer a los camellos. Los padres no existen, los reyes continúan, y ahora un minuto de silencio en homenaje al pibe que, instalado frente al mapa callejero de la ciudad, descubre, angustiado, que en Córdoba existen cientos de barrios y miles de manzanas, que cada manzana tiene cuatro lados, y que en cada lado viven uno, dos, tres, doce, veinticinco niños. Basta con una multiplicación de morondanga para obtener una cifra imposible de abarcar por tres monarcas viejos, lentos y cansados. ¿Qué querían decir exactamente los hermanos Grimm cuando afirmaban que los reyes magos vivían a ocho fronteras de distancia? Al amanecer saltabas de la cama y los autitos estaban ahí, el mecano, el metegol, una botella de tinta invisible, un cilindro de plástico con pelotas de tenis y carritos con rulemanes. Los camellos, por su parte, habían devorado hasta la última brisna del pasto ferrocarrilero, y el agua, a veces soda, había desaparecido. ¿A quién había que besar? Tan espléndida era mi vida, tan luminosa, que no solamente aspiraba a que los reyes me cubrieran de regalos, sino que secretamente ambicionaba con darles una mano. Todavía tengo esperanzas de poder hacerlo. Lo que quiero decir es que me hubiera vuelto loco de felicidad si en medio de la noche me hubieran pedido que les aguantara los camellos mientras ellos hacían el reparto. ¡Pibe, teneme las riendas! ¡Pibe, dónde queda la calle Subipacha! ¡Pibe, te puedes fijar si dejaran abierta la ventana a los hijos del sodero! Las cartas dirigidas a los reyes se redactaban el 1 de diciembre, se despachaban al día siguiente, y si no gastabas medio frasco de tinta para escribirlas, es que no habías pensado lo suficiente. Señores reyes magos, dirección El Cielo. Muchos años después, me tocó entrar un mediodía al depósito del Correo Central, por la calle Santa Rosa, y vi como desde los buzones instalados en la planta principal, las cartas caían como copos de nieve en dirección a unos enormes cestos de nimbre. Todo aquel espacio, poblado por sobres, que antes de caer planeaban, subían, bajaban y desaparecían. Dos de cada tres sobres, imaginé, iban dirigidos a los reyes magos. Los reyes existen, los que dejamos de existir, somos nosotros. Oh, cómo te extraño, niño ferrocalfilero, buscando explicaciones en el diccionario acerca de la palabra sacrosanta. Mamífero de gran porte, provisto de dos jivas dorsales y una belleza pesada y silenciosa. Son capaces de pasar hasta cien horas sin beber. Trascendido uno, justamente ahí, entre las jivas dorsales, concentrados, se sientan los reyes magos. Trascendido dos, si se vacía el contenido de una bolsita de azúcar en la palma de la mano, los camellos la lamen con su espesa lengua de franela. Trascendido tres, los camellos no sueñan, porque duermen con los ojos abiertos. Melgar, balsar y pastachor. A mi mamá le trajeron un huinco color té con leche, cuya púa nunca se gastaba. Lo primero que hicimos fue rodearlo como si fuera un bebé. Aquel cuadrado mágico de industria argentina se convirtió en la estrella mayor de la jornada. Señoras y señores, con todos ustedes, la prodigiosa voz de libertad la marca. Cuando de ti me despido, en vez de decirte adiós, adiós que vuelvas le pido. El papá del papá de mi papá murió en 1879. El papá de mi papá en 1924. Y el mío en 1991. Son los padres los que dejan de existir. Es su manera de colaborar para que los reyes sigan vivos.